Hey hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien Y pues hoy vamos a jugar Call of Duty Y pues vamos a ver el modo de Contra Todos Que es uno de los abuelos Bueno, a ver si cargaré Este cargo roto, este cargo roto Bueno Vamos a ver Vamos a jugar uno contra todos No, perdón, contra todos Porque uno contra todos Vamos a ver Vamos a jugar No lo tengo, no lo tengo que irme a la espalda Hombre, no lo tengo que irme a la espalda Ricardo, Ricardo, Ricardo Hombre por la espalda No lo tengo que irme a la espalda ¡Suscríbete! 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 ¡Obre! ¡Suscríbete! 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 Ok, ganamos, ganamos Tendré que mejorar algunas cositas del arma para la movilidad que tiene muy poca movilidad Ok, Parker lo es, si quieren jugar conmigo, va a ser como Parker lo es Así ok, bueno ya tengo la arma un poco avanzada, nivel 49 Voy a ponerle la culata a ver, la movilidad que mejor, movilidad contrario Bueno precisión, la precisión sube bastante Bien ¡Gracias!